Loca, loco, loco fue, fue esa loca que localizó La locura le caló y el coco se rayó En el local hay mil con la voz, no se banca la calor Como al coco loco, carones, con alcohol se colocó Loco, no te hagas el boco, coco, no te hagas el loco Sus letras irónicas y con juegos de palabras Sus ropas de plástico y las puestas teatrales de Lorenzo Quinteros y Jean-François Casanovas Hacían que los recitales de Virus fueran absolutamente distintos a los del resto Al principio tuvimos como una idea de hacer espectáculos más integrales Creo que el inicial y tal vez yo lo recuerdo como el más interesante Este fue el de Teatro Limpia, donde con la dirección de Lorenzo Quinteros La actuación de Jean-François Casanovas y Cervera Que dirigía por ciertas coreografías que hacíamos Hicimos un show súper integral con 15 cambios de actuarios Bueno, digo que me pareció un grupo moderno Pero popular al mismo tiempo Atrevido pero musical Simpático pero profundo O sea, tenía muchas cosas buenas Aparte, buscaban el sonido Y querían renovar Me gustó mucho Me sigue gustando, vivimos en un grupo de actividades Las letras en Recrudece recrudecieron Letras como El Banquete Nos han invitado a una escena oficial Toda esa cosa Hablaba de política Y había otras canciones que hablaban de la realidad argentina La parrilla, me acuerdo Porcel, Gardel, todo junto Mezclado era con portes Todo era barra Y la parrilla Con vino tinto Todo mezclado era Eso es argentina, ¿no? En ese momento lo es igual La canción tiene vigencia aún Hay que sacarse la ropa interior Largar la pilla en otra dirección No hace falta hacer un ser superior Poner el cuerpo y el mocho en la acción A la vida y cansarse de mi amor Sin darlo con lo puro y pasión Un parármola y mala acción Sin perderle a repetir mi perdón Mi amor intero Esa es la rica del rinero Una chica divina Lo que se llama Parolina Yo toco de Parolina Me quise caer Poros y familia no se que a bolsar Yo toco con la muñeca Y tengo una disculpa Yo dije que me gola Estuve con mi amor Yo toco de Parolina Perno esa barra Esa es la barra Porque tengo la cara de un barro Yo toco de Parolina Yo toco con esa fina Vamos a ver Cuando Ricardo Serra abandonó el grupo Y su lugar fue ocupado por Daniel Esbarra Virus dejó de ser un grupo de dos guitarras Para convertirse en un grupo de dos teclados Así la banda se vuelve cada vez más sutil y romántica Más allá de los momentos que pudo haber habido de frivolidad De diversión Creo que todo comprendía o partía a través de un romanticismo Ocurre que hay etapas o momentos o temas que son más concretamente románticos Pero creo que el romanticismo siempre estuvo presente en todas las etapas del grupo Vamos controlando los sentimientos Aprendemos al lugar Me puedo programar Me puedo programar Sintonizando el diario Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Para menos luz de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tú, yo Tú, yo Luna de miel Luna de miel La distancia va perdiendo su esposo Pronte entrega, por favor Me puedo estimular Con bucidad y alcohol Pero necesito más Cambios con vos Siento todo ideal Cambios con vos Siento todo ideal Hablando de superficie de placer Fue un momento en el cual Todos sentimos que necesitábamos juntarnos Por una cosa que Hasta ese momento no era palpable Pero que con el tiempo Bueno, lógicamente Desembocó en En la muerte de Federico Federico era como que estaba Necesitando algo Estaba como Hiper cargado Entonces decidimos ir a Brasil Juntarnos todos Replantear No política Ni social Sino como una cosa Tranqui Y apareció un disco Que no apuntaba A ser Ninguno caso Toda mi pasión Se me llevará Viéndote actuar Tan super en bien Lejos de sufrir Mi soledad Un somiflaer Tanto impresiones Me adueño así Superficies de placer Dejo crecer Mi tremenda Divinja Aplócate Sonríe Fugaz Mi cuerpo Estrado Tomará Tu ser Y cierta pasión Nace en mi alma Presidiendo El oyente ideal Cuando empezamos A trabajar En Tierra del Fuego Él estuvo presente Hasta el primer día De grabación Hasta que dijo I can't No puedo más Él mismo me pidió Que Que lo reemplace Yo ahí Lo cual para mí Fue un Pelotazo Porque De un día a la noche No solo Ten la responsabilidad De grabar por primera vez Y de cantar por primera vez En un disco Como cantante solista Si no con todo el peso Por una cuestión Por una cuestión casi De inercia Este Bueno Vengo a cantar por primera vez Vengo a cantar en la niebla Por la pista Junto al mar Vengo a cantar por primera vez De gastar por primera vez Por una cuestión Y de cantar por primera vez Yo sé, ya no están despejismos Remolino me está